400 personas de la colonia Vicente Lombardo Toledano se verán beneficiadas con el servicio de agua potable, luego de que la césped terminara los trabajos para la conducción del líquido. El director de la paraestatal, el ingeniero Alfonso Aramburo Zatarain, explicó que se trata de la primera etapa de todo un proyecto que busca llevar agua a esa zona al sur de la ciudad. Es una obra de ahorita va una primera etapa que son 848 metros lineales y además una bomba con hidroneumático para abastecer a 400 personas. Como le menciono, esto es la primera etapa de este proyecto que consta también, la siguiente etapa es la construcción de un tanque de regulador de 250 metros cúbicos y luego tirar más líneas ya cuando tengamos eso y además la línea de conducción. Un total de 1.7 millones de pesos fueron los que se invirtieron en esta primera etapa, sin embargo la obra total rebasa los 3 millones de pesos. La primera inversión es de 1.709.000 pesos y la siguiente etapa el tanque va a ser aproximadamente un millón y medio de pesos más lo que nos cueste el terreno y posteriormente vamos a iniciar el presupuesto para la tercera etapa que es abastecer a toda esta zona. Esta solicitud ya tiene tiempo y pues me mencionaban que tienen algunos viviendo ya 30 años, pues la verdad ahorita pues el motivo es las personas todas están muy alegres, muy contentas de que finalmente se les haya escuchado y recibir ya la obra el día de hoy. Se vienen importantes obras hídricas próximamente para la ciudad, indicó el director de la Césped. Una de ellas es la rehabilitación del drenaje sanitario en la colonia Benito Juárez. También tenemos obras en la rinconada, tanto de drenaje como de líneas de agua, tenemos también en la colonia Rincón, en varias, y también estamos por iniciar la licitación para las atarjeas y drenaje sanitario, renovación del drenaje sanitario en la colonia Juárez. Por su parte, los residentes de la colonia Lombardo Toledano, beneficiarios de esta obra, señalaron que contar con agua potable se traduce a un ahorro en el gasto familiar, pero sobre todo a una mejor calidad de vida. Pues mucho, tenemos muchos años que no tenemos agua y pues el agua nos la dan carísima. La pipa nos sale en 800 cada pipa de agua, cada 8 días, ahorita pues cada 15 o 22 días, pero cuando hace calor pues es una por semana. Pues un gusto nos da porque, óyame, tantos años sin agua, y ahora pues qué bueno le digo, pues gracias a Dios que nos escucharon. Es un alivio, porque a veces no tenemos a comprar el agua, se nos pone muy difícil, pero esto pues es una cosita ya nomás para brincar, el cerquito, ¿verdad? Y a nosotros nos da gusto e incluso a mis vecinos también. Para California Medios, con información de Kenny Rodríguez, Roberto Estrada.